Si te está en el mundo para cambiar No te desaligas y te explico la tradición Es un favorito de un señor a los miedos O sea que tú me vas a dejar que me quede así No digas tu señal Lo mucho que ya te quiero Que si me ha ido en la boca En los que la corriente al vuelo Que si me ha ido bien Si te comidas en mi vida Lo mucho que ya será En los que la corriente al vuelo Que si me ha ido en la boca Un saludo de un señor a los miedos